Te engrandece tu cultura, es su aroma de gardenias que hace suspirar Tus maizales, tradiciones, campesinos que trabajan con honestidad Son sus valles moradores, de su arte es la pintura la que Dios te da Desde alto te vigila, nuestra joya es el cerro del Andigua Villaflores, mi bandera, es firmeza y unidad Villaflores, es mi tierra, sus raíces, tu humildad Villaflores no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Te distingue tu alegría y tu grandeza, y a flores capital de la palestra Son sus llanos y praderas, los mosaicos de esperanzas a su agricultor Es mi tierra ganadera, una fuente de riquezas al soñador Villaflores, mi bandera, es firmeza y unidad Villaflores, es mi tierra, sus raíces, tu humildad Villaflores no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Te distingue tu alegría y tu grandeza, Villaflores capital de la fraileza Villaflores no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Te distingue tu alegría y tu grandeza, Villaflores capital de la fraileza Manta y sueña, tierra de amor, que florecen rosales al salir el sol No veas tu llanto, ve tu alegría, que vendrán tiempos de lluvia Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Te embellece, vi a flores, la sonrisa de los niños al jugar Los colores de tu pelo, es la historia que interpreto al cantar Dos colores de tu pelo, es la historia que interpreto al cantar Tiene el tiempo El tiempo O Gracias.